A ver que pasaba al domicilio, porque el señor en la madrugada, previa a la elección, fue silencio. A ver que pasaba al domicilio, porque el señor en la madrugada, previa a la elección, fue silencio. A ver que pasaba al domicilio, porque el señor en la madrugada, previa a la elección, fue silencio. La verdad, porque el candidato de correísmo que estaba al frente de estas encuestas, al parecer no pudo llegar, porque en el ecuador del encuentro, en el ecuador del señor Lazo, se ha normalizado que la delincuencia pueda arrebatarle la vida a cualquier ciudadano. Ya ni siquiera los candidatos están seguros, por favor, con estas novelas que traemos, te pedimos mucha cautela, pues debes saber que también se ha registrado y se ha reportado incidentes a otros candidatos, también de la Revolución Ciudadana, y te desinformar, pero aquí te contamos la verdad, para que te enteres de lo que está pasando. Por favor, es muy importante también, te pido tu ayuda con tu like, que compartas este contenido, que subas en todas estas redes oficiales y sigas en todas estas redes. Nosotros somos Radio Face y empezamos. Vamos a ir con la información. El día de ayer hubo una intervención de un candidato que busca la reelección, que me pareció que ofende a nuestro pueblo. Él dijo que no tuvo mucha gente en su meeting político, que más gente tuvo en el 2019, y que a él lo ha traicionado el pueblo. Yo pregunto, ¿es el pueblo que le prometió algo a él? ¿Acaso es nuestro pueblo el que tenía que construir el alcantarillado sanitario, calles, aceras y bordillos? ¿Acaso nuestro pueblo es el que le tiene que dar cuentas si se genera o no se generan plazas de trabajo? ¿Acaso fue nuestro pueblo el que ha recibido 20 millones de dólares en los últimos cuatro años? ¿Acaso que es nuestro pueblo el que recibe un sueldo de 4.800 dólares mensuales y todo lo que gana el resto de la gente que lo acompaña? No, compañeros, no es nuestro pueblo el que lo traicionó a ese candidato. Es ese candidato que traicionó a nuestro pueblo porque le ofreció muchas cosas que no ha cumplido, porque ofendió a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo no es traidor. Y aquí estamos, este equipo que va a defender el honor del pueblo puertolopense, que va a defender la dignidad del pueblo puertolopense, porque no descansaremos hasta que ustedes tengan ese futuro, puedan vivir bien, puedan vivir mejor, tengan progreso, tengan desarrollo. Esta fue una de las últimas oportunidades donde el candidato a lo que es el Cantón Puerto López se le vio con su puente, con su pueblo en el cierre de campaña. Aquí vemos las imágenes de los pobladores que se acercaron a ver qué pasaba al domicilio, porque el señor en la madrugada, previa a la elección, fue silenciado. No sabemos por quién, pero ya incluso se generan algunas hipótesis. Lo que aquí hay que resaltar es que esto ha conmocionado, pues ya parece la purga, porque no es el único candidato del cual se ha tratado contra su vida, pero sí el único que perdió la vida por ahora. El señor estaba, incluso en las elecciones, listo para poder ver esta LIB y era de los primeros para ser alcalde de esta ciudad. ¡Gracias! Bueno, acabo de llegar a mi casa, estoy consternada de lo que acaba de suceder en Puerto López. Han asesinado a un compañero nuestro, Osmar Menéndez, que era el candidato a la alcaldía de Puerto López por Movimiento Revolución Ciudadalista V. Un joven. Dios santo, ¿qué pasa en este país? ¿Dónde está el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están? Hay que recordar al candidato que lo llevó a tener la mayor aceptación del pueblo de Puerto López, después sus ideales eran francos y sinceros y se reunían mucho con el pueblo. Por esto la gente le va a recordar. Veamos un poco más. ...para nuestros niños, uniformes, desayuno escolar, habían maestros. Hoy cada vez hay menos maestros, ya no hay desayuno escolar, ya no hay uniformes para nuestros niños, peor libros. Estamos viendo que entre diferentes niveles de gobierno o diferentes representantes de los niveles de gobierno no nos están cumpliendo. Y eso nos está afectando en nuestra vida, en nuestro desarrollo. Y es ahí cuando tenemos que hacer conciencia. La política es importante en nuestras vidas. Por más que hayan existido políticos que nos han decepcionado o no nos han cumplido, tenemos que hacer conciencia sobre la política que es importante en nuestras vidas. O nos construyen condiciones adecuadas para que podamos progresar como familia, como seres humanos, o nos destruyen esas condiciones y se nos vuelve o se nos complica cada vez más la sostenibilidad económica de las demandas de nuestros hogares o de nuestros familiares. Y es ahí cuando yo les digo a ustedes que no le tenemos que temer a la política. No nos desliguemos de esa responsabilidad cívica porque es por ley que tenemos que ir a votar en un proceso de elecciones. Por ley. Así digamos que no nos gusta la política. Así digamos que no nos gusta ningún candidato. Tenemos que ir a las urnas a votar porque es nuestro derecho y nos exige la ley de la democracia. Y no podemos votar por votar. No nos podemos desligar de qué va a pasar en el futuro en nuestra sociedad, en nuestro cantón. Porque quienes tomarán las riendas de nuestra sociedad y de nuestro cantón van a ser los políticos. Si elegimos bien, si elegimos bien, créanme compañeras y compañeros, un futuro se construirá aquí en el cantón Puerto López. Pero si volvemos a elegir a los mismos de siempre, lamentablemente nada va a cambiar. Y sobre eso quiero hablar. La clase política tradicional y los que estamos aquí presentes. Que nos hemos conocido en un ambiente laboral. Que nos hemos conocido en un mercado de prestación de servicios y de venta de bienes. Haciendo transacciones comerciales, pero siempre sirviendo el uno al otro. Y trabajando de manera honesta, trabajando de manera digna. Muchos de ustedes aquí presentes me han dado trabajo. Y les agradezco infinitamente. Porque gracias a ustedes es que he podido progresar. He podido vivir con dignidad. Y yo quiero devolverles, de una u otra manera, esa oportunidad que ustedes me han dado. Porque es el pueblo... Profundo dolor, lamentamos otra vez, ratificamos la noticia de la muerte del candidato. Créeme, no lo conozco. No conocí al señor. Y tengo que repudiar, y lo digo públicamente, que están saliendo en las redes. Mensajes de supuestos encapuchados. Que dicen que van a acabar con la corrupción y que van a acabar con los narcos. Y que esto implicaría la muerte del señor. Dejen su politiquería en paz. Han cegado a la vida de una persona, más allá de un candidato. Y yo no voy a pasar ni voy a hacer partícipe de esto. Porque créanme, no voy a caer en ese juego. Sin embargo, aquí tengo que alzar la voz. Porque aquí se le pide al gobierno nacional que resuelva esto. Ya no es el primer candidato que pierde la vida. Ya son algunos. Vamos al cuarto. Y el quinto casi se da, pero se salgó por los pelos. El señor Omar Menéndez estaba con su pueblo. Aquí demostramos en los videos, como el señor en un lugar humilde. Como debe de ser todo candidato. Como debe de ser todo alcalde. O como debe de ser todo el todo. Que quiere estar con el pueblo. Sin embargo, vienen estos indios grupulosos y le arrebatan su vida. El señor es la revolución ciudadana. Y quieren ya con esto manchar y decir que aquí tiene que ver con mandas delictivas y cosas así. Primeramente, dicen que la policía de su trabajo. Que capture a los que hicieron este delito. Y luego, salgan con sus especulaciones. Pues ya basta de toda esta campaña maliciosa. Que por un lado buscan disminuir toda esta cosa. Y por otro lado, no hacen nada. No mueven un dedo de parte del gobierno. Para que esto realmente se acabe. Y con su consulta mañosa, lo único que logra es poder desperecerle dinero. Y no resolver estos problemas urgentes que tenemos. Por ahora, nos despedimos. Dejamos la nota de pesarte. Caballero que acaba de fallecer. Por favor, suscríbete a la tarjeta que seguiremos informando.